¿Qué tal? Robert Gutiérrez, entrenador del Vesta Club de Fútbol Nos hace una valoración del encuentro que acaba de finalizar Bueno, yo creo que es muy bueno, la verdad A pesar de la derrota, muy orgulloso, ¿no? De mi equipo, de la valentía que ha tenido Venir a casa del líder no es fácil Y venir y plasmar lo que hemos plasmado Y hacerlo de la manera que lo hemos hecho Yo creo que es para estar satisfechos y muy orgullosos, ¿no? Creo que el partido, bueno, lo condicionan dos errores infantiles No hay copiar la edad que tenemos Y, bueno, en el proceso estamos, ¿no? De madurar ese tipo de situaciones Pues, bueno, el penalti que no hay que hacer Se regala tontamente Y la segunda parte, pues, bueno Una expulsión que, evidentemente, te condiciona muchísimo, ¿no? Empezó el partido con ese rol en el minuto 1 de Chase Que ya estaba acondicionado en el minuto 1 Sí, bueno, puede pasar Porque los chicos salen intensos Salen con ganas de hacerlo bien Y las pulsaciones, pues, bueno, a veces te juegan malas pasadas Y, bueno, sí, te condiciona con amarillas Yo creo que la ha gestionado bien Hasta la expulsión Pero, bueno, lo mismo Creo que el equipo ha sido Bueno, muy bueno En muchas situaciones del juego Decíamos que hemos hecho muchas cosas bien Lo único que, bueno, que cuando te quedas con un jugador menos Pues, ya no es el 2-0 el resultado Yo creo que cuando te quedas con un jugador menos Tan pronto en la segunda parte Pues, te limita a las opciones, ¿no? Pero yo creo que se ha visto un partido De tú a tú Dos equipos que han querido ganar Hemos hecho muchas cosas bien Y a pesar del resultado Insisto, al igual que cuando hemos ganado No hemos hecho el balance en función del resultado Si no del proceso, creo que a la larga Vamos a ganar Hablabas en la prueba del partido durante la semana Que te gustaba el partido de hoy Porque te enfrentaba un equipo Que también tenía que llevar el peso del partido También tenía que proponer Como es el líder, como es el Estepona Y así ha sucedido, ¿verdad? Sí, lo tenemos, claro Dos equipos que continuamente quieren atacar Que, bueno, sabemos que Estepona es un rival Muy directo, muy vertical Que le gusta mucho atacar por fuera Y nosotros, pues bueno Tenemos que ser inteligentes Y, bueno, y aprovechar esos espacios Que ellos pudieran dejar, ¿no? Pero se ha visto lo que preveíamos Es decir, dos equipos que quieren continuamente atacar Que no especulan Que no se cierran atrás Que mete un gol y quiere más Y yo creo que para el Estepona Ha sido un partido muy bonito ¿Crees que el Estepona es sin lugar a dudas A la final de la jefa, ¿verdad? Sí, totalmente No me cabe duda Por recursos, por infraestructura Por equipos, por jugadores Yo creo que es un equipo Que está muy compensado en todas las líneas Y yo creo que es un claro candidato al ascenso Pues, Mister, mucho ánimo por la derrota Tras estar cinco semanas sin perder Y a seguir en el campeonato de liga Trabajando con el deber que estáis haciendo hasta ahora Muchas gracias Yo creo que, bueno, es de admirar Que aquí venga a casa del líder Que trates de jugar como lo hemos hecho Y recibir tantas felicitaciones como hemos recibido Muchas gracias y mucha suerte para la unidad de temporada Muchas gracias, mucho ánimo por enviar ¡Suscríbete al canal!